Bien, vamos a pasar el videito que hace Sin TV. ¿Tenemos el tape? Ponelo, ponelo, ponelo. Lo que falta es una mentalidad en el Uruguay que entienda que el delincuente hace en un 80% de los casos una opción de vida. ¿Eso es un delito? Y lo queremos rehabilitar. Y soñamos y discutimos que rehabilitarlo así, que rehabilitarlo acá. ¿Cuál es ese problema? Nos ven en Concar, en televisión a nosotros, y se deben de matar de la risa de nosotros. Bueno. Me tenté de risa, disculpe. Hay muchos que en este país están pasados de chistosos. El comisionado parlamentario sigue soñando con Heidi y los delincuentes en un 80% de los casos, sobre todo los rapiñeros, ni qué hablar, no quieren rehabilitarse. Campechano, una persona cristalina, amable, afectuoso, respetuoso. Al individuo que está acostumbrado como el perro a sentir el gusto a la sangre y morder. El oso, mi perro. Guau, guau. Ladró el perro. ¿Usted no lo puede transformar en un perro para acompañar ciegos? El perro ha sentido el gusto. Se ha cebado. Todos hablamos de los perros cebados. Mismo perro, diferente collar. Usted está negando la posibilidad del ser humano de transformarse. ¡Ay, el Che Guevara! No, no la niego. Digo que algunos sí y otros no, y otros no, y otros no. Ni o so. Si vos decís que una persona elige seguir siendo delincuente y decís también del mismo modo que siempre lo ha vivido desde su tierna infancia, bueno, en su tierna infancia, ese que ahora es un delincuente adulto no eligió esa vida. Por lo tanto, ¿dónde estuvo la elección? Yo voté a Mieres. Yo voté a Jorge Valle. ¡Viva Valle! Atenti, señora. Sería casi tan grosero como sugerir que porque tu papá y tu tío fueron golpistas y desde tu más tierna infancia bebiste eso, vos no podés adquirir una capacidad democrática. Sería casi tan grosero como sugerir que porque tu papá y tu tío fueron golpistas, vos no podés adquirir una capacidad democrática. Bombas, bombas, bombas. ¡Bum, bum, bum! ¡Pi! ¡Pasín TV! Lo que sugiere García Permanente. No, pero si la verdad duele, que bueno, que se vayan comprando calmante. ¿Me permite un minuto, señora? A ver, a ver, a ver. Ahora les voy a hacer, pero ahora voy a abrir el discurso, voy a hacerles entregas a todos de un elemento de la campaña por defensa de la LUC que estamos realizando y se me fue papá. Seguimos en vivo. Todo esto es en vivo. Su vida tenía razón, ¿no? A la derogación. Recuerden que estamos hablando de un referéndum para derogar 135 artículos de la LUC, no la LUC entera. Lo que pasa es que no entraba en el trapo. Lo que pasa es que no entraba en el trapo. Hiperhumor. Bueno, estamos muy mal. Buenas tardes. Nos vemos a las 16 horas. Les habló Carlos Alejandro Techera, señor Héctor, el líder del partido de todos y tal vez el próximo presidente de todos los uruguayos. Chau, chau. Chau, chau. Cuando te digo chino, chino, chino del alma, tú me contestas, chinita de amor. Chinita tú, chinito yo, chinito tú, chinita yo, y nuestro amor así será. Siempre, siempre, cuando te digo chino, chino, chino del alma, tú me contestas, chinito de amor. Chau. Chau.